dos, cincuenta y seis, cuarenta y cuatro, ochenta y dos, dos, cincuenta y seis, cuarenta y cuatro, ochenta y dos, uno, ochocientos, SFN, SFN, o en nuestra página web, triple doble B, punto, sociedad funeraria, punto, com. Conéctate en casa con celerityby.net con la mayor velocidad en fibra óptica, todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo para jugar en línea, navegar, ver películas, o usar redes sociales. Recibe hasta cien megas gratis desde las veintidós horas hasta las seis de la mañana. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Llámanos, uno ochocientos setenta ochenta noventa, uno ochocientos setenta ochenta noventa. Otra vez el país se paralizará. Se abrazará en el triunfo. Y sufrirá con una posible derrota. Pero nosotros estaremos ahí para contártelo en el camino a Catar. La Radio Redonda. Emisora oficial en el Ecuador de las eliminatorias con Mebol. La Radio Redonda. Inicio de espacio publicitario. Oye, Cami, ¿qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches mi casa vuela a la velocidad de celerity de punto net. Ahora tu casa puede volar con la mayor velocidad en fibra óptica. Celerity by punto net. Mantén todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo para jugar en línea, navegar, ver películas o usar redes sociales. Adquiere ahora Celerity y recibe hasta cien megas gratis desde las veintidós horas hasta las seis de la mañana. Además, empaqueta con aplicaciones de office y antivirus. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Ingresa a celerity punto s o llámanos al uno ochocientos setenta ochenta noventa. Taxi. ¿A dónde lo llevo? Taxi en aéreo. Vuelos exclusivos. Seguros. Cómodos. Puntuales. Quito, Lago Agrio. Siete horas. Lago Agrio Quito. Ocho horas treinta. Quito Esmeraldas. Diez horas treinta. Esmeraldas Quito. Doce horas. Quito Lago Agrio. Quince horas treinta. Lago Agrio Quito. Diecisiete horas. Vuelos ejecutivos en avión. Reservaciones solo WhatsApp. Cero nueve nueve sesenta doce cero noventa. Cero nueve nueve sesenta doce cero noventa. En tiempos de pandemia, viajo seguro. Vuela West. Setenta y nueve dólares más impuestos. Taxi. Este lunes siete de septiembre a las quince horas treinta. La radio redonda abre las puertas a sus oyentes con su rendición anual de cuentas. Contamos con su audiencia y comentarios para hacer una mejor labor. Les invitamos a visitar nuestra web www.laradiorredonda.es Donde está publicado nuestro informe preliminar. Dispondremos de canales de comunicación virtual para conocer sus sugerencias. ¡Los esperamos! Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. Nuestro grito de... ¡Gol! Se oye fuerte y claro en el Ecuador. La Radio Redonda cubre tu pasión en Pichincha noventa y seis punto nueve. Guayas y Santa Elena noventa y nueve punto tres. Y Santo Domingo noventa y cuatro punto uno. Hablando Jugadas. Compañeros, el mundo es nuestro. ¿Cuál es vuestra propuesta temática para el programa de hoy? Yo ya tengo un par de preguntas estúpidas en caso de que no haya de qué hablar. Dale. No hay de qué hablar, Jerónimo, Juan Leo, Patricio. Revise bien. Revise bien. No, mande. No hay ningún tema que puedan proponer. Verás, yo te iba a hacer una pregunta que... Con respecto al tema de la salud, esto ya lo hemos hablado con Kaiki en otras ocasiones. Se habla mucho del tema de la vacuna y quería preguntarte dos cosas. Una, si estarías dispuesto a ser voluntario para que experimenten contigo con una vacuna. Y cuando ya exista la vacuna, si te pondrías la vacuna gringa o la vacuna de la hija que se puso la hija de Putin. Dos buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Gracias por formularme las, Jerónimo. En torno a la primera. Mi vida no vale nada, yo soy lo peor. ¿Pensará bien para hablar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí aceptaría la propuesta. Mi vida no vale nada. ¿Pero te pondrías por plata o experimente nomás así a vaca? No, 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 no. Tú sabes que yo soy prostituido entontecido por el dinero. ¿Ah? A cambio de plata cualquier cosa, porque la necesito. Si no la necesitara, ni Canorca la sacó. Pero como soy pobre, yo me arrastro por plata. Dos. Me pondría la vacuna rusa. Pero esto lo haría por joder, por llevarla contra, por ser diferente. La vacuna que se puso la hija de Putin. La hija de Putin, efectivamente. Ok. Ajá. Estoy de acuerdo, yo pensaba en exactamente lo mismo. Es que, brother, estos no son tiempos de escoger, pues. De hacerse el digno. No. Y aquí van mis preguntas estúpidas. Y quisiera que me las respondan con meridiana claridad. No sé si está patito. Aquí estoy, aquí estoy escuchándolos. Iba a hacer una pausa de 20, 30 minutos para, como dicen los argentinos, descomprimir el ambiente. Pero mira, yo estaba en silencio, igual que ayer, prometí 30 minutos no hablar, pero Luis Miguel me dice, ven, únete a la conversación, ¿qué hago ahí? Ah, ya no puedo hacerte loco. Una prudente espera, por favor. Bueno. Hasta que Quique me haga la pregunta, o tenías algo que decirme. No, yo, yo, no sé, pues tú proponías que uno... No, 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 así que digo. No, no, a ver, aquí viene. ¿De qué? Parece que algo me ibas a preguntar, o algo ibas a acotar. No, no, no. Bueno, dice así. Sacaste a Palau de su sarcófago, eso no... Ya. Aprovechemos. Claro, yo estaba viendo por la ventana pasar los vehículos en 6 de diciembre y Lubre, una cuadra al sur de Río Coca, y me nombraste, por eso volví a conectar el micrófono. Si no, hubiese permanecido silente hasta las 9. Dice así, Patricio, para ti la pregunta. Cuenta. Tener una vida larga, una salud inmejorable, con un sistema inmunológico a prueba de todo, pero vivir pobre, muy pobre. Ya. Atento con lo que te estoy diciendo. Esa es la pregunta estúpida, Lory. Sistema inmunológico. Fortalecido. A prueba de fuego. Completamente. Una vida larga y extensa, pero saludable, vital. Un sistema inmunológico acorazado, pero pobre, muy pobre. O vivir con algunos padecimientos, no enfermedades catastróficas, no cáncer, pero sí enfermedades de mediano calado, como el asma, como la diabetes. Ajá. Hipertenso. Con un sistema inmunológico débil, pero forrado en dinero. Yo creo que la segunda. Ajá. ¿Ah? La segunda. Quique, el dilema está planteado. ¿Enfermo, pero con plata? Sí, pero enfermedades, padecimientos de mediano calado. Mediano. Hipertenso, diabético, asmático, por ejemplo. Prefiero sin plata, pero sano. Ya, ok. Con un sistema inmunológico envidiable. Indestructible. Yo veo tu desapego al dinero, Quique. Es patético. No, o sea, el dinero es necesario, pero no, pero sí hay otras prioridades, pues, seamos sinceros. No, 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 no. O sea, tú además en tus preguntas estúpidas. Mi prioridad es el dinero este momento. Pero tú en tus preguntas estúpidas siempre pones al dinero, entonces. Es que el dinero es la razón de ser de la vida. No, pero no, hay otras cositas también. No, 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 yo necesito plata para educar a mi hijo. Yo también, yo también, pero creo que, no creo que la plata sea un medio. Yo creo que la plata es un fin. Voy a filosofar aquí. Me desarmaste. Pero vamos a ver qué nos dice el señor Leo Reyes. Claro, claro. Yo juego en el equipo del Quique. Vamos, Juanito. En todo están de acuerdo este Quique y este Juan Leo. ¿Qué tienen contra mí? Feísimo. Nada. Jerónimo. Bueno, vos dices, por ejemplo, claro, el dinero. Hay gente que vive con asma, no tiene ningún inconveniente. Patricio Palau vive con asma. No hay problema. Sí, sí, no, es que eso es controlable, no es mayor inconveniente a la hora de la verdad. Y ser hipertenso y la diabetes. La diabetes es complicada. O sea, forrado en plata, pero sin poder beber gaseosa, sin poder consumir azúcares, sin poder, qué sé yo, comer lo que te dé la segunda. Por favor. Pero están tres a dos, ¿te das cuenta? Hablarán pensando. El Palau dijo plata, pero enfermo. Claro, claro. Es que a él le da lo mismo, pues si está ya un poquito malo. Es que a Patalaito ya le falta el dinero nomás. Porque la enfermedad ya tiene. A mí me encantaría ver las cuentas de Palau. ¿Sabes qué? Yo quisiera ver las cuentas de Palau. ¿En qué gasta la plata cada mes? Sería fascinante. Esa es la típica que suelen decir mis amigos. Pero vos, ¿en qué gastas? En otras palabras te están diciendo, vos nomás eres, ¿en qué gastas? Comer, comer en restaurante a diario. Y divertirte. O comida preparada. O sea que no cocino. Eso te debe significar mucha plata, Patito. Claro. Aparte que primero, no sé cocinar. Segundo, no me interesa aprender. No me llama la atención. Es un promedio. Promedio de diez dolaritos diarios. Bajo o más. Juan Leo, diez dólares diarios. ¿Qué te pasa? Juan Leo, ¿quieres comer manjares? Es por lo menos veinte diarios. Por lo menos, sí. Por lo menos. Porque Patalao a veces solo hace una sola comida en la mañana y una en la tarde y dice cualquier cosa. A veces una, sí. Mira, 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 Quique. Quique. ¿En qué gastas la plata? Este bandía significa seiscientos dólares. ¿En qué gastas la plata, Luis? Toco menos puede ser. ¿En qué gasto la plata? Yo me compré un auto del año. La diversión. Sí. Me compré un auto del año. Tengo o pagaba, ahora ya no, como ciento ocho dólares en televisión por cable. Tenía los súper paquetazos en cuanto a telefonía celular. Y eso me representaba como cien dólares también al mes. Solo suma ahí. Solo suma ahí. Va. Son doscientos ocho dólares. Teléfono, televisión por cable. Espérate, espérate un ratito. Seguro. ¿Doscientos ocho? Sí. ¿Qué es eso? Teléfono, televisión por cable. Y el internet también incluido, imagino. No. Súmale veinticinco dólares más de internet. O son treinta, veinticinco treinta. Ya, doscientos treinta y ocho. ¿Qué más? Servicios de agua, luz, teléfono. ¿Cuánto? Teléfono convencional, ¿no? Ajá. Eso es como sesenta y cinco dólares. ¿Celulares? Ya está. Ya te dije. Cien dólares más o menos. Híjole. Ya. Los súper paquetes, ¿no? Claro, claro. Todo ilimitado, todo. Exactamente. Ya. ¿Qué más? Seguro médico privado. Seguro contra accidentes. Seguro de vida. De mi hijo. Quinientos noventa dólares. ¿Mensuales? Ya pasó los seiscientos. ¿Mensuales? No, anuales. Seiscientos. Solo el seguro. A ver. Yo tengo. O mi hijo tiene póliza. Seguro contra accidentes. Seguro de vida. Tengo paquetes altos. En cuanto a medicina prepagada. Está bien alto, pero bueno. Claro que está bien alto, pero así mismo cuando me enfermo, me voy a San Borondón, pues a la clínica Kennedy. Ah, cierto, ¿no? Ya. O sea, solo vos tienes derecho a pasar bien. Parla, niñado. No, pero yo no pago esos seguros. Yo sí pago. Bueno. En eso se me va la plata en mi familia. ¿Qué más? El auto. Que ya terminé de pagar. Ah, ya es tuyo. ¿Y el otro? Pero pagaba seiscientos diez mensuales durante dos años y pico. Altas letras, ¿ah? ¿Y cuánto quieres pagar? Letras de cuarenta dólares. No, está bien. Pero digo, es un valor alto seiscientos diez al mes. ¿Y el otro auto? ¿Cuál otro auto? Un hito nomás tengo. El anterior, ¿te acuerdas que vendiste antes de terminar de pagar? Ah, sí. Ese fue un mal negocio. ¿Cuánto dices que pagas lucho seiscientos al mes? Pagaba seiscientos diez por mi auto. ¿Sabes cuánto pago yo? Ochocientos al mes pago yo. ¿Pero cómo se te ocurre pagar eso? ¿Qué te pasa? ¿Para un auto? Ochocientos al mes. Ya acabo de pagar en febrero, pero... ¿Qué marca era? Mucho. Ford. Pero mucho, Jerónimo. Pero mucho. Pero mucho. Le da la gana. Ah, no está bien, pero digo que... ¿Cuánto gastas en payasitos? No, ya no. Ya. Pero ¿sabes cuánto gastaba yo? En porquería, en humo, gastaba alrededor de ciento sesenta dólares mensuales. ¡Oh! Ponle ahí el rubro vicios. Porque las personas también tenemos vicios, adicciones y debilidades. Pero lógico. Claro, por ejemplo, yo en ese sentido... En ese sentido, gasto de los líquidos del vapeador. Gasto unos... Bueno, ahora un poco menos. Ponle unos treinta y cinco al mes. No está. Lojo está. ¿Cuánto gastas en vicios, Luis Miguel? Gastaba. Ya no. Dejé de fumar. Pero yo, en la época de oro del fume... Y verás que era humo de giles y humo denso. Llegaba... Creo que lo más alto fue como doscientos veinte dólares mensuales. ¿Y eso que no pongo ahí moteles? Eh... No, no. Hay que poner, hay que poner. ¿Cuánto más o menos? Pero ya no tengo ese consumo. No, porque nadie puede salir nomás. Pero es jodido. La vida de los humanos es complicada. No es que solamente comes, duermes y de fecas. O comes, de fecas y duermes. No eres perro. No eres gato. Eres ser humano. Alimentación. Ya. Mensualmente, de acuerdo a la experiencia y a datos confirmados por María, nosotros en el supermercado gastábamos alrededor de ciento treinta dólares semanales. Tres personas. Ciento treinta son cuatro. Ciento treinta por cuatro. Ciencientos veinte. Ciencientos veinte. Ya. Aparte del restaurante. ¿Cuánto en restaurantes, más o menos? Dos veces a la semana. Estamos hablando de unos sesenta dólares por cuatro. Doscientos cuarenta. Ya. Y esas, las compras de la comida incluyen el orégano. No mentir. No. Oye, Lucho, ¿y vos manejas la plata en tu casa? O se lo das a María y María distribuye el dinero. Entre María y yo, pero María generalmente tiene la última palabra. ¿Qué más? Hay que vestirse, ¿ah? ¿Te compras ropita mensualmente? No. No me compro mensualmente. Pero si vos siempre te vistes igual. Sí, yo soy mamarrachito, cierto es. Pero mamarrachito y lo que sea. Pero igual gasto. En ropa. Yo me compro buenas gafas. Sí, a veces sí. El colegio de mi hijo. La transportación, la alimentación. ¿Cuánto? Y eso que mi hijo tenía beca. Mensualmente, por concepto de alimentación, por concepto de pensiones. Doscientos, ponle. Ya. Transporte, alimentación y con beca estoy hablando. Con beca. ¿Qué más? Tecnología. Tecnología, claro. Dice, no, pero es que no todos los años te compras celular, no todos los años te compras televisión, no todos los años. Pero si te compras uno bueno, pagas un buen tiempo. Por supuesto. Claro. Y las computadoras. Ah. Ya, ahora me toca comprar una computadora porque la otra ahí está vieja. Tiene como siete años. Ah. ¿Cuánto dirías? Doscientos. ¿Cuánto le pondremos mensual en tecnología? Cien, ponle así suave. Ya. Cien. Ya. El gasto anual quedemos en cien mensuales. ¿Y cuánto? ¿Y lo que te queda es para vos? ¿Y qué haces con esa plata? A ver, ¿cuánto más o menos te salió? Ya estamos por las dos Lucrecia, si. ¿Dos y más? ¿O qué será? Estamos en las dos, ahorita, justo. El seguro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de María. Afiliada voluntaria, setenta y pico de dólares. Setenta y cinco, pongamos. Ya. Superamos la barrera de los dos millardos. Ya. Y a veces en la casa, no sé si a ustedes les ha pasado, hay que comprar una tele porque se dañó, porque se quemó. Hay que comprar colchones. Hay que pintar la casa. ¿Ah? No sé si a usted. La aérea de los estadios de River y Boca. Eso costaba en el 2003, si no me equivoco, como cien dólares una hora en Buenos Aires. Imagínate, ya hay el tour también en helicóptero por las cataratas de Iguazú, que el ochenta por ciento están en territorio argentino y el veinte por ciento en el lado brasileño. Eso. Y yo gasto la plata, Patricio, en lo que me da la regalada gana. Claro, si uno puede y uno está en capacidad de darse ciertos lujos en buena hora. Pero eso cuesta los intereses al señor Regas. Claro. Los intereses que tengo que pagarle al Banco del Pacífico. Los intereses que tengo que pagarle a Bancar Bolivariano. Los intereses que tuve que pagarle a Diners. Bueno, es del señor Regas. ¿Cuánto pago en intereses? Abogado ya cállate. Y en multas de tránsito. ¿Tienes multas de tránsito? Siempre tienes multas de tránsito. ¿Cuánto tienes en multas pendientes? Es imposible, es imposible. Matrículas. Es imposible permanecer virgen. Impuestos prediales, matrícula de auto. Te olvidaste algunas cosas. El impuesto a la renta anual. Ah. Eso implica vivir. Eso implica vivir. Sí, es tremendo. La gente cree nomás que ya de acuerdo. Y eso que no tengo casa propia. No me he endeudado en casa propia. Ya, pero no estás enojado. Porque no quiero sacrificar mis comodidades, mis bacanerías. El gas te falta... El gas... No tengo gas, todo es eléctrico. ¿Cuánto pagas de luz, Lucho? Los cilindros de luz son alrededor de... 35 dólares. Ya. ¿En cuánto estamos? Dos mil y pico, ya perdí la cuenta. Ya, ok. Dice, pero no, ¿a quién le sobra la plata? Al arquitecto Michel Deller no le sobra la plata. Porque él tiene que reinvertir y reinvertir. Construirse centros comerciales y centros comerciales, negocios en el país, fuera del país. A él no le sobra la plata. Me va a sobrar a mí. Es que los empresarios tienen a su cargo nóminas enormes de trabajadores, de colaboradores, y ahí también hay que cumplir con esas obligaciones, seguros sociales, CRI, el pago de sus honorarios o salarios mensuales, en fin. Es feo decir esto, pero yo tengo presupuesto también para beneficencia. ¿Ah, sí? Sí, porque todo el mundo te pide plata. Siempre hay algún compañero que tiene que operarse, algún amigo que está organizando chanchos solidarios. La medicidad que está en cada esquina, es jodido. Acá la casa me viene en tres. Cien megas gratis desde las veintidós horas hasta las seis de la mañana. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Llámanos un ochocientos setenta ochenta noventa. Un ochocientos setenta ochenta noventa. Todas las emociones del rey de los deportes. La radio redonda. Noventa y seis punto nueve Quito. Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La radio redonda. Tenemos nueva casa en el barrio digital. Noticias de actualidad en línea. Triple W punto la radio redonda punto S. Triple W punto la radio redonda punto S. Hablando jugadas. Pregunta estúpida a propósito de... Déjame mandar un saludito. Siga. Así rápido, rápido para la chiquita Nicole Moriano que cumple dieciséis. De parte de toda su familia, su papito, que le quieren mucho. Y que Dios me la bendiga de todo corazón. ¡Felicitaciones! Ay, ya mismo me toca comprar el Playstation 5 para mi hijo. El 5 dice. Sí, pero ¿cómo se te ocurre comprarle? ¿Qué te pasa? Me da la gana. Le voy a comprar el Playstation 5 porque me da la gana. ¿O hay algún problema? Ya, pero no estás enojado, ¿no? El 5. Claro. ¿Qué tiene el 4? Lo que yo no tuve, yo nunca tuve nada. ¿Tiene el 4? Sí. ¿4 HD? No. ¿4K? No. ¿Y 4 qué? El, 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 el elemental, el básico, el ordinario, el corriente. Eso es lo que le he podido dar. Ojalá no se cabree por eso. ¿Y ya te pidió el 5? No, no me ha pedido. Yo le voy a dar. Porque cuando yo tuve su edad, jamás supe lo que era un Walkman. Jamás supe lo que era un Atari. Un VHS. Nunca. Él nunca me pide. Yo le doy porque me da la gana. Por eso hablaba ayer. Pero así la vida el pobre, ¿no? Así mismo es. Así mismo es. Ahora. Yo soy el típico taita que le da al hijo lo que no tuvo. Pero me parece bien. Lógico. Yo, por ejemplo, ¿cuándo iba a tener a los 14, 15 años? Un calentador Adidas, Nike. Unos zapatos caché. Nunca. Papá no tenía. Mi hijo no me pide. Le digo, gordito, ya ese calentador está viejo. Mañana nos vamos para comprarte uno nuevo. O siempre. Ah. Siempre que me voy de viaje le traigo una ropa hermosa. Porque me da la gana. ¿Está bien o no? Está muy bien. Aquí viene. ¿O si te compras algo cuando te vas de viaje o no? Sabes que sí, pero yo soy mamarrachito. Soy el típico padre que se viste hecho pedazos, pero al hijo le tiene hecho un cromito. ¿Ya me captan? Yo ya no importo. Yo ya no importo. Está medio loco. Pero que mi hijo se vista bonito. Que mi hijo... Tengo unos zapatitos, pero bacanos. Y los zapatitos bacanos cuestan una fortuna. ¿O son baratos? No, pues. Sí son caritos. Solamente ve un zapatito de fútbol nomás. ¿Cuánto te cuesta? Ah. Bajito, unos ciento cincuenta. Bajito. Unos cien mil. Mi hijo les destroza los zapatos a los seis meses. Los zapatos de fútbol. Ciento cincuenta dólares cuestan los de adeveras. Claro, eso te digo. Unos ciento cincuenta. Bajito. Suave. No le voy a dar a mi hijo unos zapatitos de aperro. Ya, ya. Parece que ya me van entendiendo cómo es la dinámica de la vida, ¿no? Sí, señora. Cuando te compras una computadora, ¿te compras una baratija o te compras una bien puesta? ¿Qué haces? Las dos cosas. A ver, ¿cómo fue la pregunta? Cuando te compras una computadora, ¿te compras una baratija o una bien puesta? De una vez algo más o menos. Ahí está. Ya, ya me van entendiendo. Ya me van entendiendo. Unos lentes que tengo me costaron trescientos dólares. Mucho. No es mucho. Son unos lentes hermosos. Pero con aumento. De titanio que tienen antirreflejo. Antirreflejo. Una maravilla. Porque uno no quiere ponerse huevadas. Uno quiere ponerse algo lindo. Si es que lo puedes comprar. Si lo puedes adquirir. ¿Con aumento, Luis? Claro, obvio. Ah. Estoy ciego. Yo de cerca no veo nada. No puedo leer. Buscando, buscando. ¿Cuándo encuentras de todos precios? Hermano, en vista para todos. Unos lentecitos cafés me hice en vista para todos. Justo los últimos que me hice. Con todo y aumento, antirreflejo, todo. Noventa. ¿Cómo será? A mi mundo no es así. A mí trescientos dólares me costaron. Lo último de lo último. Titanio, antirreflejo, fotocromados. Antirreflejo, fotocromados. En mi mundo eso no existe. Una cosa divina. Por noventa dólares en mi mundo no hay. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Sí, por eso te digo. Yo tengo carecojudo. Quique no. ¿Qué es, pues? Estas cosas discuto siempre con mis amigos. Porque dicen, no. Yo me conseguí unos pasajes en quince dólares. A mí me costaron cien. Oye, pero si te vas. A ver. Si te vas a la óptica de la cordillera. Y pides unos lentes aniñados de una marca aniñada. Con unos. Puedes terminar pagando hasta setecientos dólares. No, no, tampoco. Es que es cuestión de buscar. La óptica es bastante onerosa. Claro, es que es cuestión de buscar. Mira, Luis Miguel, compañeros. Aquí cerca de mi casa hay una óptica. La de tres letras. No sé si saben a cuál me refiero. Que me dicen que es española. No saben. No. Que empieza con G. Terminen hoy en la mitad de una M. Ya. Ciento cincuenta dólares un par de lentes. Desde ahí. Precios de ahí hasta quinientos, seiscientos. Imagínate. Y financiables con tarjeta de crédito. A N meses. Viene aquí mi siguiente pregunta estúpida, por favor. Mucha atención. No sé de qué bloque serán. Y aquí en la práctica, cada quien hace su vida. De los tres vecinos del piso, porque somos cuatro, solo conozco a la familia de al lado, que sé nombres y apellidos. Y los del frente, los saludo cuando me ven o cuando los veo, cómo le va, señor, señorita, señora, buenos días, tardes, noches. Pero créeme que ignoro sus nombres y apellidos. No compliquemos la cosa. Barrio clase media para abajo. Barrio vulgar. Segunda opción. Barrio cualquiera. Ya. Segunda opción. Todos son iguales. Se conocen, hacen fiestas, comparten, beben, mingas. O vivir en un barrio hermoso, exclusivo. La segunda. Cercado, donde cada uno vive su vida y nadie se conoce. Voy por la segunda. Ok. Quique. La verdad es que le perdí un poquito de interés al programa y estaba conversando con oyentes. ¿Qué pasó? Pero por eso mismo les estoy preguntando. ¿Quieren seguir oyendo estupideces o si no propongan ustedes el tema y fin de la historia? Sigamos oyendo estupideces. Tu respuesta, Quique, por favor. Ya, pero dime qué era. Ya. Rapidito. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un barrio de clase media para abajo? Un barrio vulgar, un barrio cualquiera. Ya. Donde todos son iguales, se conocen, comparten, chupan, hacen mingas. O vivir en un hermoso barrio residencial exclusivo con todas las medidas de seguridad. Donde cada quien vive su vida y nadie se conoce. Barrio niñado. Pero le falta la estupidez. Esa es la estupidez. La pregunta es estúpida de por sí. No está tan estúpida como acostumbras. A ver, ¿qué prefieres entonces? Respuesta, por favor. Creo que prefiero conocerme con la gente. Ok. Señor Reyes. Yo donde vivo que no es como vos dices que se hace minga, que fiesta, no. Se conocen unas personas. Pero ¿por qué tiene que desviarse, Juan Leo? No, no digo, por donde vivo es así, pues. No, 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 pero no se te está preguntando por donde vives. Lo que se te pregunta es, ¿quieres mingas, quieres chupes? Un barrio donde todos se conozcan, donde todos se saluden, se abracen y se besen. Un barrio vulgar, o un barrio residencial, donde cada uno vive su vida, nadie se conoce. John Lyon. Dime, probaría tal vez la segunda. Probaría la segunda. Tienes que ser concreto en tus respuestas. Déjame hablar. Soy yo, por ejemplo. Se dan las vueltas, oye. Vives así, pues, pataleito. Por eso digo, probaría la segunda. La segunda, perfecto. Pero solo por probar, por experimentar, nada más. Tú, Jerónimo. Qué falso, ¿no? Lucho, yo quiero. Más falso que Dola Russo. Yo quiero y voy a vivir en el campo. Qué falso, ¿no? Tienes dos opciones, ¿por qué una tercera? Porque esa es la estupidez de una tercera también. Sí, quisiera vivir en un barrio aniñado, sí, donde nadie joda. Exactamente, yo también. Yo no quiero amigos, no quiero chupes, no quiero mingas, no quiero partidos de indoor, no quiero barrio, no quiero buenos vecinos, quiero un barrio exclusivo. Si vos vivirías en Cumba, York, por lo menos dos veces al mes, bajarías a tu barrio el fin de semana. Yo viviría en un barrio divino sin conocer a nadie, no me interesa conocer a nadie. Pero bajarías o no a ver a los amigos un fin de semana. Eso es otra cosa, vas de visita, pero yo lo que quiero es plata, hermano, y punto. Yo soy un tipo prostituido, repito, entontecido por el dinero. Hasta aquí llegué. Ahora ustedes programan y hacen los temas en la radio redonda programa Hablando Jugadas. Adelante. Luis Miguel, Luis Miguel, no te enfades, porque la otra opción sería quemar media hora, hablando de los resultados, tabla de posiciones, próxima fecha, goleadores. Vamos con eso. Quemaríamos, 71 cumple a propósito. Quemaríamos tiempo. Vamos con eso, Patricio, por favor. Quemaríamos música. ¿Qué sugiere en Quique, que es el director en ese ámbito? Hoy hay Chabuca, ¿qué es? Chabuca Granda, cumpleaños. Sí, ¿no? ¿O no? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hubiese cumplido? 350. Vamos a ver. Chabuca nació el 3 de septiembre de 1920. ¡Cien años! ¡Cien años! ¡Increíble! Hoy son 100 del nacimiento de Chabuca Granda. Un centenario, merece un homenaje. Sí, lo merece y se lo vamos a dar. Tengo otra pregunta estúpida. Pero ya no te vas a enojar. Además, oye, hiciste hoy, has hecho dos preguntas. Estuvo floja, unita, pero sí, sí. Dos o tres preguntas. Y en las tres fuiste mayoría. Debería estar tranquilo. Pero lógico. Luis Miguel. Palau juega en tu equipo. Palau es de tu equipo. Aquí viene la pregunta. Omoto. Dime, Luchi. Salir con una jeva desengañada, pero con la que tienes que gastar unos 30 dolaritos en la salida o una mujer hermosa con la que tienes que gastar 200 dólares por salida. Largo la desengañadita. Largo la desengañadita. ¿Pendrá bien para hablar? A ver, no escuché bien, pero me quedo con la que tenga plata, porque si no, a vos no te complace mi respuesta. Ahora. Pero tienes que gastar uno. Claro. No, tú tienes que gastar, pues la desengañadita te cuesta 30 dólares la salida. La pasas chévere, pero no es muy agradable, digamos. O una mujer preciosa que te gusta, que te fascina físicamente, pero la salida es 150 o 200 mínimo. Yo voy por la primera opción, la economía. Qué falso, ¿no? Yo me voy por la onerosa, creo. Pero está bien, está bien. Ahora, Luis Miguel, yo he notado algo, que cuando tú haces tus preguntas estúpidas y no contestan como tú quieres, ¿te disgustas o no? No. Porque a mí me gusta que respondan lo que yo quiero. Nadie se ha dado cuenta. Entonces, deberías hacer pregunta y respuesta incorporada, Luis Miguel. Eso es sin vergüenza, ¿no? Sí, se ha dado cuenta. Eso es sin vergüenza, ¿no? El Lucho no se enoja nunca. ¿Tú te diste cuenta, Lucio, o no? Es un sin vergüenza, ¿no? Yo soy el creador de esta nueva tendencia, de esta nueva corriente comunicacional, el periodismo estúpido. Y le he llevado a su más alta expresión de estupidez. Porque yo soy el periodista estúpido por excelencia. Chabuca Granda, de Perú para el mundo. Suena así. Déjame que te diga la gloria, del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la alameda. Jasmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su vaso de java, aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo bien la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente el imeño, ay deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jasmines matizando su hermosura. Alfombra, de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jasmines en el pelo y rosas en la cara. ¡Vamos todavía, Lucio! A propósito, a propósito, me escribe nuestro buen amigo peruano, don Luis Sánchez Markovic. Si no me equivoco, seguidor de Sporting Cristal del equipo Celeste. Me dice que algún rato han cantado Chabuca con Rafael, el español, el niño de Linares. Así es que, no sé si la podemos ubicar, Lucio. La verdad que no conocí ese detalle, pero me hace esa acotación, que es muy bueno el tema. Está sin volumen la moto. Un mensaje desde los Estados Unidos dice... Che, che, loquito, cuando ponen esas canciones es que da ganas de mandar votando el celular para no escucharles. ¿Por qué? Del despecho. No le gusta la cultura. No le gusta conocer los países a través de la música. Se escribieron desde Estados Unidos. Sí, desde Estados Unidos. La gente tiene sus gustos. Sí, se me escribió el bocha que en California no tienen señal. Lo que pasa es que se nos cayó la antena en California. Justo. Justo en California se cayó. De una quebrada retoñan pensamientos. Tus maderos se aferra el corazón a tus balastres. Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia. Abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente, un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspira. Chabuca fue una mujer maltratada. Su marido, me parece que era diplomático, la golpeaba. Y ella fue a vivir bajo un puente. El puente de los suspiros. En la indigencia, pero digna. Mensaje de un oyente. A ver, Luis, acá me hace la aclaración nuestro amigo Sánchez. No sé si tú lo conoces a Luis. Que tiene su restaurante de comida peruana. Sí, lo conozco. La ciudad de la Jipijapa. Que es un homenaje que le ha hecho Rafael Martos a Chabuquen por su muerte. Y que hay una que se llama José Antonio. De Chabuca. A ver, ya le veo. Deje ver. A ver, préndele la moto, Lucio. Pero esto está viejo. Pero obvio. Ah, es bien antiguo. Ya, ya. Escuchemos. Es cuestión de gustos. A unos les agradará, a otros no. Como yo digo, yo respeto. ¡Ya cállate, Paulos! Y las anipatías de los demás, como quiero que respeten las mías. Te lo llevaste todo. El poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta, el cielo que ahora pisas. Rodeada de tus incas, que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma. Se lo llevó tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante Chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga Chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. ¡Qué lindo, Palao! Hermoso, de verdad, este tema. Yo lo había escuchado hace muchísimos años, ya no me acordaba. Pero es una maravilla de canción. Si a algunos no les gusta, bueno, es un tema particular que se respeta, pero fascinante. Y tú que tienes la moto, búscate la canción que se llama José Antonio. Mira, estoy ya discutiendo con un oyente, corriendo. Un alegre y redoso, el caballo, pajarea, fina garúa de junio, le besa las dos mejillas. Y cuatro cascos cantando van camino, diamancas, qué hermoso. Es mi chalán, buen, elegante y cargoso. Sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja. Jique, tengo una pregunta con dedicatoria para ti. Dice, hola loquito, la pregunta sería, ¿qué vacuna te pondrías? ¿La vacuna capitalista de Estados Unidos o la vacuna socialista de Rusia? Esto era con dedicatoria para ti, pero le voy a decir a este oyente que está equivocado del medio a la mitad. Rusia no es socialista. No, 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 hace tiempo. Pero qué brutos que son, oye. Rusia no es socialista, por Dios. El muro cayó hace más de 30 años. La URSS se disolvió en diciembre del 91. Rusia es un país como los Estados Unidos. Imperialista, capitalista, por favor. Así es. Pero igual me pongo la rusa. Yo también me pongo la rusa, ya respondí. Por joder. Si me ponen las dos enfrente y están las dos listas y las dos son comprobadas. Creo que me pongo la rusa, sí. Yo me pongo la rusa. Yo me pongo la comunista. Así no haya. Yo me pongo la rusa. Y una rienda de seda, que es blanca y rosa. Se gobierna el freno con solo cintas de seda. Al lado de un quiebro gracioso al criollo, me deberé. José Antonio, José Antonio. ¿Por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Si ese abuño y carúe, me acurrucaría tu espalda bajo tu poncho del himno. Y en las cintas del sombrero quiero ver los amancas. Que recojas para ti cuando a la grupa, me lleves desde tu sueño. Logrado de tu caballo, de paso que recojas para ti cuando a la grupa, me lleves desde tu sueño. Están pasando programas de la noche nuestra en Telesucesos. Yo últimamente no he visto. No miré lo que le han dicho a Michelle Pozo. Algo comentó Pablo Montenegro de mañana. No tenía mayores elementos para hablar del tema porque no he leído los tweets en su contra. No sé a qué se refieran. Por eso no tengo mayor conocimiento de la situación. Lo poco que sé es que la han fustigado por alguna declaración de años. De ahí no sé más. Ayer conversé con Michelle vía WhatsApp en interno. Y me agradeció por lo que dije al aire. Que se trata de una mujer muy guapa e inteligente. Y ella está de candidata por el Distrito Norte, diputada o asambleísta alterna por un partido político. Entonces, esa es la situación. Ya tengo aquí la grabación. Oye, acabado en redes sociales. Podemos escuchar. Oye, vamos. Quique. Una cancioncita que quería poner. No, no, sigue, sigue. Después de la pausa. Ponle, ponle, Quique. ¿Sabes qué era? Era un tributo a Chabuca cantado por Eva y John. Mándale, mándale. Pero dejen oír. Eso mismo estamos haciendo, compay. Ya. Sí, señor. Eso es. Eso es. Chabuca granda. ¡Vamos! Chabuca granda. Toma, que oscura, sangra la herida, ay, 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 madura, tierra escondida, ay, 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 madura, tierra escondida. El tiempo muere gritando, ay, 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 madura, tierra escondida, ay, 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 que oscura, sangra la herida, tus trenzas se hacen bridas, ay, de una fiera, y secretos en hechos para la espera, tus trenzas se hacen bridas, ay, de una fiera, ay, de una fiera madura, siembra tu hastío, para que el tiempo queme, tu sol con frío que lloré, y lloré llorando. A las de velatorio y en nuestros tradicionales cementerios, San Diego, El Batán y Colinas de Paz, contáctanos al 256-4482-1800-SPN-SPN, o visita nuestra página web www.sociedadfunerarianacional.com Con los quiteños desde mil ochocientos cincuenta y uno. ¡Taxi! ¿A dónde lo llevo? Taxi aéreo, vuelos exclusivos, seguros, cómodos, puntuales, Quito, Lago Agrio, siete horas. Lago Agrio Quito, ocho horas treinta. Quito Esmeraldas, diez horas treinta. Esmeraldas Quito, doce horas. Quito Lago Agrio, quince horas treinta. Lago Agrio Quito, diecisiete horas. Vuelos ejecutivos en avión, reservaciones solo WhatsApp, cero nueve nueve sesenta doce cero noventa. Cero nueve nueve sesenta doce cero noventa. En tiempos de pandemia, viajo seguro. Vuela West, setenta y nueve dólares más impuestos. ¡Taxi! Fin de espacio publicitario. La radio redonda. La radio redonda. Pateando el aburrimiento. Vale la pena radiar esa respuesta de la señorita Pozo, Quique. Es muy antigua, no sé, está de candidata. Si quieres. No, 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 amerita. Y por eso, por esa publicación es que le están dando duro. Pero de qué le acusan o qué le dicen, por qué los ataques, por qué. ¿Pero escuchaste el audio? Porque no saben. Sí, le preguntan de qué tendencia política es usted y dice a mí me gusta ayudar a los demás. Me parece que la señorita muestra una ignorancia. Sí, vende es tu imagen. Aquí viene una pregunta estúpida, por favor, relacionada con esto. ¿Te pagan o motomeneses una cantidad de dinero para que te postules como candidato asambleísta? Te pagan, descaradamente te pagan. Necesitan tu imagen, tu cara, tu trayectoria, tu nombre. Tu apellido será arrastrado. La gente va a hablar pestes de ti. Te van a calumniar. Te van a injuriar. Te van a hacer linchamiento mediático. ¿Prefieres eso o vivir en el ostracismo, que la gente no te conozca, que tu apellido no sufra ningún ataque, no tenga ninguna mancha, pero pobre? Buena, buena. Ya te salió una. Hijo, sí está difícil esto. Ya me estás haciendo pensar y yo hasta ahora no puedo. A ver, Quique, quiero escucharte, Quique. Es que también es eso, Luis, porque, por ejemplo, la chica se lanza, de repente ya es candidata. Y lógico, empiezan a rebuscar su historial y le encuentran unas fotos en Instagram, en un colchón, en su cama, totalmente relajada, con un montón de fajos de billetes. Y esto es rumor, por cierto, no tengo pruebas, pero dicen que se trata de que empezó a vender medicinas. A precios elevadísimos. Cuando empezó la pandemia subió una barbaridad de 50 veces, si no es más, la demanda de ciertos productos, como mascarillas, como etcétera, medicinitas, algunas cosas. ¿Y qué? Entre uno y dos, una mascarilla. Y eso que ahora ha bajado un poco, pero al principio, más o menos era cuatro o cinco dólares el precio original de una caja de mascarillas. ¿A la caja de cuánto? Bueno, no sé si son 50, ahí me estoy inventando tal vez. Ya. Pero una caja de mascarillas, costaba más o menos cuatro o cinco dólares. Mira. Las llegaron a vender, Pato o Palau, en 40, 50 dólares. Mira que la famosa prueba PCR, que es la efectiva, estribe entre 80 y 250 la toma de la misma. Buenas tardes, buenas noches. Tal vez nunca te han visto ni en persona y dirán, como te escuchan o te vieron en la televisión o te ven ahora en el programa digital, les caes mal gratuitamente. Eso ni me importa ni me interesa. Ni lo uno ni lo otro. ¿Te acuerdas, Juan, de ese consejo que me diste? No hagas caso. Tú me diste ese consejo hace meses. No hagas caso. Lo que pasa, Pato, también es que cuando uno se postula y ya está en listas, así sea alterno, así sea concejal, así sea lo que sea, asambleísta, junta parroquial, rural, suplente del suplente del suplente, ya está exponiendo todo al público. Se vuelve finalmente, porque una cosa es que uno sea un radiodifusor y lo oculta en un programa, mucho pseudoprograma las mañanas de una radio así nomás. Pero otra cosa es que seas candidato a la asamblea. Entonces ahí tu historial prácticamente se expone, porque todo el mundo va a querer buscarte los peros, porque de eso se trata la política, lamentablemente. De muchas otras cosas más también se trata, pero se trata también de derrotar en las urnas a tu rival y cómo lo derrotas buscando sus debilidades. Como de lugar. Claro, utilizas cualquier artilugio. Digo, aún no se han oficializado los nombres, porque no dicen, estas son las listas, todavía no. No empieza la campaña. No digo ya, debieron inscribir, pero digo, aún no se han oficializado, ¿no es cierto? No te han presentado, estos son los binomios, los candidatos asambleístas provinciales, nacionales y provinciales. Yo digo, aquello fue el martes de los binomios y el tema, se enteraron que tal persona y empiezan la campaña. Mira, esto es lo que se llama la campaña sucia de la que hablaba en el ochenta y cuatro. No siempre sucia, lo que pasa es que la gente tiene derecho también a saber en qué estaban inmiscuidos sus candidatos, porque después no votan con conciencia. Mira, yo creo algo, lo más infame para mí, no sé si lo compartan Luis, Enrique, Ero y Juanito. Lucio. Es que a veces se meten con tu familia, ¿sí o no? Hijos, padres, hermanos. Eso ya es delicado. Sobrinos, primos, familia política, etcétera. No sé qué piensen de esto. Estamos de acuerdo contigo, Patricio, ve ya para terminar de cortar el pescado. Resultados de la fecha diez. Próxima fecha. Y quédate ahí hasta las cuarenta y cinco para entrar con atento Lucho Baby y a dormir, hermano. Pero escucha, escucha. Hoy tarde si hay programa, Luis Miguel. Sí, por eso te digo a dormir hasta que sea a las cuatro. El viernes hay fútbol, pero en la noche a las siete, Mochugrón a Barcelona. Es decir, si hay, mira quién habla viernes en la tarde. No sé si yo estoy chapado la antigua con estos conceptos que doy, pero quisiera escuchar también la opinión de ustedes. ¿Sobre qué? Sobre esto de los ataques a las personas y en muchas ocasiones. Sí, ya cuando se vuelve, verás, o sea, lo que dice el Quique es verdad. En el tema político, el objetivo es hacer todo lo que esté en tus manos para ganarle la contienda política a tu rival. Y muchas veces ahí se emplean ya estrategias que no son ilegales, por decirlo de alguna manera, pero sí son, no son muy amigables y ya empiezan a meterse con cosas personales. Y ahí la cosa se desvirtúa ya, ya es una bronca del ganar por ganar y con el único objetivo de hacerle daño al otro. O sea, en lugar de debatir o ganar con propuestas, en este país estamos acostumbrados a ganar haciéndole quedar mal al otro. O sea, mientras más mal le haces quedar a tu rival, más posibilidades tienes de ganar. Pero hay personas súper audaces, yo no sé cómo tienen la temeridad de meterse en las líneas políticas cuando en su vida han leído un libro, cuando no entienden lo que está ocurriendo en el mundo. Es que puede ser plata también, Lucho. No tienen idea de lo que es la historia, de lo que es la geopolítica, problemas del mundo contemporáneo, administración. Es decir, ignorantes totalmente a la realidad socioeconómica del Ecuador, la administración pública, la política, la economía. ¿Cómo lo hacen? Es tremendo. Es que también puede ser plata, Luchito. Por ejemplo, si a mí me llama Partido X y me dice, ve, queremos comprar tu imagen para que te lances, yo les digo ya, de una, hagámosle. Era porque un día como hoy, en el 2009, en el cementerio Forest Long, era sepultado Michael Jackson. Ya lo dijo Palau, pero ahora lo vamos a hacer musical. De fondito pone, pone de fondito y Patricio Palau que se dé las vueltas ahí con el fútbol. Se dé las vueltas con la música. A ver, ¿hablamos de Michael Jackson o de la fecha? No, 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 Michael Jackson musicaliza tu perorata. O sea, tú, es más, es más, yo te pido, Juan, retírate, Jerónimo, retírate. Encantado. Quique, por favor, ve a fumar un cigarro, a consumir un café. Lo dejamos solo. Dejémosle a Patricio solo, date las vueltas ahí. Lo dejamos solo. Ha perdido cinco, date las vueltas hasta las cuarenta y cinco. Diez minutitos nomás son. Diez minutos tienes, Patricio. Bueno, guardamos silencio y nos retiramos. Buena suerte, Patricio. Patalaíto. Dale, Patalaíto, se fue. Y ahora, se cayó el internet. Ese internet de Patalaíto nos la tiene jurada a nosotros, no a él. Oye, qué desgracia, ¿no? Qué desgracia, uno quiere callar, uno quiere ya. Te prometo, por eso yo les digo que las faldas de internet no nos afectan, no le afectan al pato, sino a nosotros. La pregunta estúpida surge por la necesidad del relleno. Hola, ya estoy. Ya, ya, Patito. Suerte, compañeros. Nos vemos en diez minutos. Yo le voy a soportar nomás. Juanito, retírate, déjalo, él solito se da basto. Déjalo, déjalo, Juanito. No, no, por una cuestión, no voy a participar. Si es que se le cae el clean fit por internet, aquí estamos. Pero guarda silencio, Juan. El clean fit de un minuto se cayó, bueno, ya lo recuperé. Pato. A ver, sí. En tu segmento puedo interrumpirte. Pero claro. Solo para decir. Me dice. Solo para vengarme. Se está corriendo la etapa seis del Tour de France. ¿Cómo le va a Richard? Richard va bien. Está un minuto veinte de la punta. Está en el pelotón de avanzada. Ya. Y está en el sexto lugar al momento. En la general, ¿cómo va Richie? Faltan todavía algunos kilómetros, pero está en el sexto lugar. Está peleando Carapaz esta etapa. En la general. Como veinte estaba, creo. En la general. Porque esta es una vuelta de veintiún días. Sí, ayer terminó veinte. Sí, sí. Ah, está veinte. En la general. Puesto veinticuatro en la etapa. Y veinte. Así fue. A ver, ahorita veo ya. Esta es una vuelta de veintiún días. Pero claro, con los días de para se hace un poco más larga. Las famosas tres. Dos días de descanso. Las tres grandes vueltas. Dos kilómetros. Había oído de montaña que dijo Ernestico. Ahorita están en montaña, Juan. Es un conocedor. Ahorita están en varios kilómetros. En montaña. El otro día estaba viendo en Ispien 2 y en Ispien 3. Unos paisajes en Niza. Qué hermoso panorama que se veía. Ahí con el océano. En fin, maravilloso de verdad. Le han seguido, patalaito, el Tour de France. Muy poco te cuento. El otro día, el domingo, vi de mañana un rato. Me dio entre sueños. A veces veo, veo los resúmenes a la tarde y noche. Pero no, yo no tengo el conocimiento de Ernesto, por ejemplo. Resultados, resultados del campeonato. Esa vuelta ciclística. Perdóname. Si Carapato está en el top tres, no interesa. Por favor, Patricio. Si queda cuarto, no vale. No, no vale. Adelante, por favor, Patricio. Compañeros, repírense. Barájense. Que me dé las vueltas. Insinúas que no soy concreto. No, no, Patito. Sino que para amagar que somos un programa en el que también se habla de fútbol. Con esto le, de alguna manera le disfrazamos. Disfrazamos al programa. O disimulamos. Ya mismo le quedan solo seis minutos. Tiene seis minutos, Patricio. Como dicen en el mundo del ciclismo, mi coequipero va a ser mi gregario. En serio, tengo. Si quieren, se los paso al grupo. Escríben, escriben el WhatsApp. Tengo el número. La locomotora. Vamos, Richard. Vamos, Richard. Pobre los leños verdes. Richard, Richard. La locomotora. Chucu, chucu, chucu. Tú sí puedes, Richard. Por el carchi. Tú sí puedes. Vamos ahí, Ecuador. Ecuador, saludos, Ecuador, América Latina. Ecuador, 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 Ecuador. A ver, ahora sí. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Bueno. Ya se me acaba el tiempo. Un kilómetro. La brecha futbolística. Un kilómetro para la meta, un kilómetro. Falta ya, el último kilómetro. No me dejan. Vamos, no me dejan, por Dios. Está un minuto, a un minuto de la punta. Dale, dale. Lo admite, Quique. Verás, justo cuando vayas a llegar a la meta, empiezas con lo de los partidos, Patalaito. Eso. Otra vez se le cayó la patalaita. Está en el top 10, está en el top 10, Richie. Ah, qué bien, pero en la etapa. Sí, sí, siempre hablando de la etapa. Estamos en el pelotón. Hay algunos escapados. Una subidita de una especie de asfalto cementoso. ¿Te hubiese gustado ser ciclista de alto nivel? No. Como Richard, como Bernal. No sé, no creo. Como Landa, como López, el Superman, no. Tal vez como Nairo. Como Freund, como Nairo Quintana. O como Egan. Sí. Contratos muy jugosos a nivel anual. Está peleando, Richie, está peleando. Va a llegar entre los 10 primeros, parece. Esto, tremendo. ¡Pausa! Parece que hay un boicot. Parece que hay un boicot. Están coludidos con música. Oye, Patria, córtales el micrófono, por favor. No pongo a Juan Leo y al Quique. Vamos con la fecha. No he dicho nada. Estamos desesperando. Yo tampoco. Yo solo me estoy riendo. Sí. Patalaito se pone a narrar. Prende la locomotora. Ya llega. Que le envíe el mensaje. Narra, Patalaito. A ver, ya llega. No, 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 no. Narra otra vez. El año pasado cuando ganó y se escuchó el himno. Hicimos una microondas de la Carolina el 2 de junio en Verona. Acá eran las 8 de la mañana en Verona, 3 de la tarde. ¡Pausa! Sí se me fueron las lágrimas. A ver, Lucio, dame un minuto, por Dios, que no permiten los compañeros. Vamos. Se inició esta jornada con el empate entre Cuenca y Técnico Universitario 2 a 2. Luego, victoria para muchos, sorpresiva, de Muchucruna en Machala 2 a 0 ante Orense. El triunfo de Lilla 1 a 0 ante Macaragol de penal de ayerre. Victoria de Auc de Barcelona sobre Aucas 4 a 2 en Guayaquil. Y ayer miércoles, el triunfo de Olmedo 2 a 0 ante Delfín. Victoria de visitante de la Universidad Católica en el Chucho Benítez frente a Guayaquil City 3 a 1. Triunfo de Independiente del Valle contra la Capira en Puerto Viejo 2 a 1. Y la victoria del Nacional 2 a 1, doblete de Matamoros sobre Emelec 2 a 1. Posiciones, al tiro, como dicen los chilenos. Vamos al tiro. Oye, Patalaito, ¿quién subió, quién le dio like a una publicación de Máximo Vanguera? Máximo de 5, perdón. Un jugador de Emelec. Sube una foto. ¿Qué dice? Me mandaron una captura. Sube una foto en el vestuario. Es que no he visto el tuit. Pero dicen que un jugador de Emelec le dio like. Un jugador de Emelec. Bueno, a ver, tablado de posiciones, fecha 10. No, no conozco. Bueno, Patalaito. Cuando es de Emelec, te haces el Gil de Meister. Juanito, por Dios. Liga 24 puntos. Católica e Independiente 21. Barcelona 20. Entre los cuatro está la etapa que se acaba el 2 de octubre. Técnico Universitario 16. Macará 13. También con el mismo puntaje Aucas. Mucho Runa. Guayaquil City, el Nacional 12 puntos. Delfín 11. Emelec 10, igual que Olmedo. Y con el Farolillo Rojo. Ocho puntos. Últimos lugares. Cuenca Orense. Y Liga de Porto Viejo. Dicen que hay fracturas en el camerino del equipo de la Capira. Juanito, no sé si se dice. Próxima fecha, por favor. Próxima fecha. Con Esteban André. Y Maximiliano Barreiro. Ayer no los convocó. Ayer no jugó. Tapó Manuel Mendoza. Le fue bien. Pausa. Ni al banco. Próxima fecha. Son las cuarenta y cuatro. Viernes, sábado, domingo y lunes. Viernes, 19 horas. Mucho Runa, Barcelona. Si hay, mira quien hable el viernes, Luis. Si hay programa el viernes en la tarde. Qué lástima. Sábado, sábado, 14 horas, Católica Olmedo, 16.30, Liga de Porto Viejo, LDU de Quito, 19 horas, Macaral Nacional, domingo, 6 de septiembre, Delfín, Cuenca, 13.15, Aucas, Guayaquil, City, 15.30, Emelec, Independiente, 18 horas. Y el lunes, 7, Día de la Independencia de Brasil, 19 horas, Técnico Universitario Orense. Ya no se va a jugar en tres semanas, sino de fin de semana a fin de semana hasta inicios de octubre, compañeros. Creo que tenemos pausa ya, Juanito. Si los goleadores no los dicen. Caminando. Caminando, corriendo, goleando con cara de zapatos, súper deportivo, cáncer de Ecuador. Clínica Villaurora. Clínica Villaurora, atendemos su salud a toda hora. Esa pelota va a morir en Clínica Villaurora. Los coqueros. Humilado especial con su sabor natural. Cantuña. Solo Cantuña Vidal Aucas. Credepor. El uniforme de los campeones. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Piso. Pague el piso. Preciso Francisco Arturo pisando fuerte, pisando duro. ¡Va! Nos trasladamos en el túnel del tiempo, como Tony Douglas. De un hincha del fútbol y de todo corazón. Para el gran Condor Rojas. Yo soy David Osorio. Con el rojo en la piel y en su corazón, surcando por los cielos, por adiós el tricolor. Un atrope en la cancha, todo Chile te vio volar. El Condor no se rinde. El Condor no se rinde. Condor no se rinde. Bueno, un día como hoy, en 1989, 3 de septiembre, son 31 años. Brasil-Chile, eliminatorias al Mundial de Italia. Brasil, alineación. Atento, Motobaby. Vamos con la alineación do Brasil. En el póstico, Tafareo. Tafareo da uno póstico. Nas defensas. Branco. Branco. Ricardo Gómez. Ricardo Gómez. Mauro Galvão. Galvão. Aldair. Aldair. Jorginho. Jorginho. Dunga. Dunga. Silas. Silas. Baldo. Baldo. Careca. Careca. Y o Beveto. Beveto. Técnico, Sebastián Lazaroni. Lazaroni da técnico de la torcida. Vamos con la alineación de Chile, po. Dale, po, cabro. Vamos con Chile. En el arco, Roberto Roja, el Condor. El Condor Roja, huevo, en el liéolo, en el arco. La defensa, Hugo González. González en la defensa, huevo. Fernando Astengo. Astengo, po, cabro. Oscar Reye. Oscar Reye. Jorge Aravena. Aravena. Jaime Vira. Vira. Jaime Pizarro. Pizarro, huevo. Alejandro Isis. Isis, huevo. Pero este no tiene nada que ver con los ocho Isis, por si acaso. Héctor Puebla. Puebla. Juan Letelier. Letelier. Y el Pato Llane, huevo. El Pato, po, cabro. El Pato ahí, pololeando, po, huevo. El técnico, Orlando Aravena. En un paréntesis, solo para decir que Richie llegó en el puesto nueve, en la etapa seis del Tour de France. Llegó en la etapa seis del Tour de France. Hermano, el Tour de Francia, amanecer deportivo. Nosotros no tenemos nada que ver con el ciclismo, por favor. El Tour es lindo, solo el Tour. Terminó la etapa dos nueve, Richie. Pero está Richie. Narra Palau. A ver, arbitraje de Juan Carlos Gusto. 140.000 personas en el Estadio Maracanã. Brasil anotó por intermedio de Careca al minuto 49.1.0. Y después pasó algo. Vamos con el audio, Lucio, para ver qué pasó. Con una inmensa selección con jugadores. Mucha calidad. Los brasileros también sabían que la cultura sería Chile. Y Chile iba a hacer cualquier cosa. Entonces, nosotros se nos metió malamente en nuestra mente sacar el partido como diera lugar. A como diera lugar, digo, en un error, que lo conversamos una vez y quedó ahí. Ni siquiera fue analizado en detalle y todo, no. Sino que quedó ahí rebotando, como decimos nosotros. Y la verdad es que cuando se presentó la oportunidad en ese momento, yo me acuerdo que cuando yo me puse ese instrumento en mi mano, el primero me lo puse en mi pierna izquierda. Entré a jugar. Antes de ponérmelo en mi pierna izquierda, me acuerdo que el kinesiólogo me lo pasó a mí, en el camarín. Y muy enfundado este instrumento, que solamente quedó una pequeña parte del instrumento fuera. Pero yo me lo metí a la media, ingresé al campo deportivo. Pero con ese instrumento ingresé, pero no mentalmente preocupaba de lo que yo tenía que hacer con ese instrumento. Yo me olvidé en el primer tiempo. Si uno se acuerda, uno de los mejores partidos de mi vida lo estaba jugando yo en ese momento. Y ahí fue donde yo digo, algo tiene que haberme manejado interiormente para... En ese momento, en cosas de segundo, yo quería sacar partido de una cosa que era imposible sacarla. Y fue así que cayó ese artefacto. Me acuerdo yo que yo, la pelota estaba al frente mío en la otra área. La tenía Tafarel, me parece. Y... Venía por el aire, lo tenía en ese momento, siento una gran bulla detrás de mi arco. Giro mi cabeza hacia la izquierda y veo una luz que viene cayendo, pero con mucho humo y muy... Y yo ahí fue en cosas de segundo y dije, bueno, aquí está. Pero milésima de segundo. Que si yo a lo mejor hubiese pensado un minuto, a lo mejor el artefacto hubiese caído al sol. Y yo no hubiese hecho nada. Entonces, en ese momento, me involucré en algo que hice pensar a toda la gente como que sí había sucedido. Gracias, Lucio. Ese fue el partido del engaño. Oye, pero no entendí qué pasó. A ver, ¿qué era lo que pasaba? Y decidieron que le metiera un bisturí y que se haga como que se corta y... Se auto-infringió una herida. Se auto-infringió una herida, pohueón. Y cayó una bengala. Una bengala que cayó de la tribuna. Famosa la chica. Y después se vio en la repetición, en las cámaras, se vio claramente que la bengala ni siquiera lo alcanza. Así es. Y eso se vio... Tengo esta pregunta estúpida. Oye, Lucho. Ir al Mundial con trampa o eliminado y que se establezca la verdad, que triunfe la verdad. Eliminado con dignidad. La chica se llamaba o se llama Rosemary Melo. Conocida como la Fogueteiro. Playboy Brasil le hizo una oferta para que pose como Dios la trajo al mundo. Y aceptó. Se retira al equipo. Hubo un escándalo. Inclusive en la embajada brasileña en Santiago hubo disturbios. Y los recibieron como héroes en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Ese momento, claro. Pero luego se supo la verdad. Luego cuando estuvieron involucrados a Steng, Orlando Araven y varias personas. Y ahí fue sancionado de por vida el Cóndor, que después fue a trabajar a Sao Paulo. Y a Chile le prohibieron participar de una Copa del Mundo, ¿no? En el partido de 94. En las eliminatorias. No jugó exactamente. Ya. Jorge Aravena y con buenos jugadores. Y el partido de Brasil lo ganó 2-0 finalmente, ¿no? 1-1-1. No. Me parece que 2. Me parece que el resultado final está registrado como 2-0, Pato. Bueno. Se le dieron 2-0. Ganaba 1-0. Estaba 1-0. Pero le dieron 2. Segundo tiempo. Dale, Lucio. Inicio del segundo tiempo. La radio redonda. Hoy también se recuerda, en 2005, 15 años, tiene este partido, un partido clave para llegar al Mundial de Alemania. Ecuador visitaba el Hernando Siles de La Paz. Vamos con la alineación de Ecuador. Cristian Mora en el arco. Mora en el arco. La defensa. Neyce Reasco. Reasco. Giovanni Espinosa. Espinosa. Iván Hurtado. Iván El Bamban Hurtado. Paula Ambrosi. Paula Ambrosi. Marlon Ajovi. 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 Ewin Tenorio. Tenorio. Ulises De La Cruz. De La Cruz. Ahí me salte uno, pero... Lo más importante de este programa. 0998-37-3456. Necesito dinero. ¿Qué fue que no te mueves? Escríbeme, llámame. Ernesto Guerra sin mentiras. La historia del fútbol ecuatoriano. Bueno, necesito tu dinero. 0998-37-3456. Me escribes, me llamas y yo te entrego la ubicación exacta de mi casa para que vengas a dejarme dinero. Este estúpido, imbécil, inútil y grotesco programa llegó a ustedes gracias al auspicio de... Conéctate en casa con CelerityBuy.net con la mayor velocidad en fibra óptica. Anda, Sociedad Funeraria Nacional SFN. Estamos atendiendo con todas las normas de bioseguridad en nuestras oficinas, salas de velaciones y cementerios. Que viva Puerto Rico, pa'lante siempre presa humilde. Si te vino, te conozco. A tu mamá le engañarás. Y recuerden, peor fue el Vietnam. Listo, Medellín, cabina 4. Si te vino, te conozco. Hasta la vista, baby. Hemos presentado Hablando Jugadas. Hasta la próxima. Si es que hay una próxima. La pasión del fútbol no se transmite por las radios. La pasión del fútbol se siente y se vive por la Radio Redonda. El fútbol es fortaleza. El fútbol es fanaticada. El fútbol es la Radio Redonda. 96.9 Quito. 94.1 Santo Domingo. Radio Redonda. Programa con clasificación A, apto para todo público. Contenidos tipo D, deportivo o opinión. Las opiniones vertidas por los periodistas del siguiente programa son de absoluta responsabilidad de los mismos y no reflejan el criterio de esta emisora. La Radio Redonda. A continuación, se ponen en la barrera sin miedo al balonazo. Cuatro en la barrera. Javier El Zeta Ceballos. Pablo Jarrín. Esteban Ávila. Y Pablo Serrano. Dando el pecho a las bolas. El fútbol con conocimiento de causa. Dando el pecho a las bolas. Por la Radio Redonda. Bienvenidos. Dando el pecho a las bolas. Dando el pecho a las bolas. Que tal, como están? Muy buenos días. Un gusto podernos encontrar en esta mañana el tema del control económico de la labor que tiene que realizar la organización del fútbol para tener un fútbol sano, pero, económicamente hablando, tiene precisamente como principal obstáculo a los clubes. El 2 de septiembre, ayer, Alberto Díaz Lorente, que es director ejecutivo de la Liga Pro, le dirige al señor Gustavo Silicovi, secretario de la Federación, el cronograma, un oficio relacionado con el cronograma de pago de deudas de clubes registradas por registrarse en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mediante circular, esto dice la comunicación, mediante circular el 12 de agosto del 2020, la Federación Ecuatoriana de Fútbol concedió el plazo moratorio de 20 días a efectos de las deudas en referencia. ¿Cuáles son las deudas en referencia? Las que los clubes mantienen con sus jugadores, con sus planillas y que deben registrar el cumplimiento de las mismas. Ese plazo de 20 días, registrado el 12 de agosto, debió terminar a inicios de este mes, precisamente el día 1 o 2 de septiembre. Sin embargo, esto dice la Liga Pro, sin embargo, la situación económica originada por la pandemia, que asimismo ha afectado a todos, no ha variado sustancialmente hasta la fecha. Los clubes solamente han recibido el pago por concepto de derechos de televisión. Hasta el 50% del mes de mayo, es decir, a los clubes se les debe la mitad de mayo, junio, julio y agosto. Eso es lo que se les debe a los clubes por derechos de televisión. Como podrá apreciarse, los ingresos de nuestros clubes afiliados estarían aún mermados para cancelar las preindicadas deudas, agregando que una eventual suspensión podría conllevar que no puedan competir en sus siguientes compromisos, incluso con penalidad de descender de categoría. Lo que indudablemente afectaría sobremanera su economía, agravando más su situación. Por consiguiente, estimamos que por el bienestar de nuestros clubes y de las competencias, debería extenderse la moratoria en el pago a las preferidas deudas. Y en la medida de los derechos de televisión, se vayan cancelando a nuestros clubes, de lo cual informaremos oportunamente a ustedes. Ustedes, más o menos, se han dado cuenta, lo que más o menos se pide es una moratoria indefinida. Hay clubes que deben 5, 4, 3 meses de sueldo, es decir, que se elimine todo control. Empezamos con un control rígido y ahora se está pidiendo que se elimine todo control. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede pasar? Simple y sencillamente, los clubes, incluso aquellos que tienen registrados dobles contratos y que responden por esos contratos mínimos, van a tener vía libre para seguir haciendo lo que quieren. Y el control económico, simple y sencillamente, no existe. Eso es lo que están pidiendo. ¿Qué es lo que va a responder la FEV? Vamos a estar a la expectativa. Pero por lo pronto, los clubes ayer han solicitado en definitiva la eliminación del control económico. El plazo indefinido para ponerse al corriente de sus deudas que, como les dije, van desde 5 meses para abajo. ¿Qué es lo que se puede esperar de esto? Pues, sencillamente nada. Los clubes legislan para sí mismos, ellos mismos se ponen la posibilidad de controlarse y estamos viendo en qué acaba. ¿Cuál será la respuesta de la federación? Pues, vamos a estar a la expectativa. Hubo fecha ayer y podemos hablar bastante de lo sucedido, por ejemplo, en el Estadio Atahualpa Internacional y Emelec. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, Esteban. ¿Cómo te va? Buenos días. Al pollo, a Lucio, amigos oyentes, buenos días. El tema económico es complicado. A los jugadores del Deportivo Cuenca les deben cuatro meses. Por ejemplo, ¿cuál es la situación en otros equipos? Vi unas declaraciones de Esteban Paz en DirecTV en las que manifestaba que necesariamente hasta diciembre necesitan vender un jugador. La idea es que el control económico no se realice y no se sancione. Ese es el detalle porque se tiene que sancionar. No está mal la flexibilidad en una situación como esta, obvio. Pero, ¿hasta cuándo los jugadores van a esperar? ¿Cuál es el límite? ¿La televisión se ha comprometido para cuándo pagar? Porque si no, entonces vamos a terminar el año y algunos clubes les van a quedar debiendo dinero a los jugadores por más de seis meses. Eso de ninguna manera cabe. Y termina siendo esta, me parece, una presión también para la televisión. El fútbol ecuatoriano está entregado a la televisión. Eso es claro. La televisión les va a responder para cuándo el resto del dinero que corresponda a la entrega de los clubes con la televisión. ¿La televisión va a salvar a los clubes o no? No se ve precisamente un panorama alentador en este momento. Lo del campeonato ecuatoriano. Ayer se cumplió o terminó una nueva fecha del torneo. Y la victoria del Nacional sobre Melec generó muchos comentarios. Un equipo de Nacional que empezó perdiendo el partido con autogol. Una jugada increíble porque es una cosa increíble. Después de un centro de Romario Caicedo, una pelota que a Rojas le alcanza, la mete al medio, al centro del área. Y si Fuente, a la hora de rechazar, impacta la pelota en el cuerpo de Peña y se mete. Y luego, los dos goles de Matamoros. Contado así en cuanto a los goles. Pero el desarrollo del partido, lo del Nacional en el primer tiempo, jugó tan mal el Nacional en el primer tiempo que lo hizo ver como buen equipo de Melec. En el segundo, los cambios, el ingreso de Matamoros. El atacar, que es lo que corresponde a un equipo local. Intentarlo, por lo menos. Bueno, lo intentó el Nacional. Empató y le ganó. Con todos los problemas que tiene el Nacional. Y con Matamoros, obviamente, como figura. Fue la figura del partido, Olga Matamoros. El tiro libre y luego llegar en posición de número 9 para resolver, para marcar. Tremendo. Lo de Melec es para analizarlo. La inversión, lo de rescalgo, el tiempo que lleva al frente del equipo. Que no es fiable, ¿no? El juego de Melec. Tantos cuestionamientos que hoy el hincha de Melec se hace respecto al trabajo del técnico español. A las decisiones, a los cambios permanentes. Tanto se habla de Sebastián Rodríguez, el uruguayo. Él fue capitán incluso de Melec. Escuchad unos comentarios. Si tú mucho no lo ves jugar. Escuchasles los comentarios sobre él. Te imaginas un jugador, pero extraordinario. En serio, extraordinario. Y tiene presencia, por supuesto, en los partidos. Porque interviene, participa. La pelota normalmente le llega a él. En la salida. Pero que tiene efectivo su juego. ¿Cuántas pelotas profundas juega a Rodríguez? ¿Para dónde juega Rodríguez? ¿Hasta dónde juega Rodríguez? Son esas exageraciones del medio. Algo muy, pero muy similar a lo de Sebastián Pérez en Barcelona. Es casi lo mismo. Qué Pérez, qué jugador, qué talento, qué clase. No pasó nada luego. Y a Rodríguez lo mismo. Qué jugador, qué nivel. Ya van a ver. El mejor de Melec. ¿Cuántas pelotas hacia adelante juega? ¿Cuántas pelotas verticales juega? ¿Cuál es su límite? El límite de Rodríguez para mí. Son los volantes interiores. Hasta ahí llega. Y juega pelotas hacia los costados. Y participa, sí, mucho en el juego. Pero participación, efectividad. Habría que relacionar, ¿no? Habría que evaluar. A propósito de Melec, sus actuaciones y el resultado de ayer. ¿Qué tal, pollo? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Zeta. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo a Esteban. Saludos también a Lucio. Amigos oyentes, buenos días. Hoy arranca la UEFA Nations League. A las 13.45. Juegan Alemania y España, que es el partido más atractivo de esta jornada. Lo decíamos ayer. Regresa entonces del fútbol de selecciones en Europa. El tema Messi, que sigue dando en la pelea a tres puntos de Liga Deportiva Universitaria de equipo. Se acabó la etapa 6 del Tour de Francia. Richard Carapaz llegó en el puesto 9. Y se mantiene en el puesto general de la... O en el puesto... Perdón, en el puesto 20 de la clasificación general Richard Carapaz. Vamos a la pausa, ya volvemos. Cuatro años de silencio se terminan. La esperanza en volver al Mundial estén intactas otra vez. Y la ruta a Catar la podrás seguir por... La Radio Redonda. Emisora oficial en el Ecuador de las eliminatorias con Mebol. La Radio Redonda. Inicio de espacio publicitario. Taxi. ¿A dónde lo llevo? Taxi aéreo. Vuelos exclusivos. Ahora el bombo se escucha en todos los celulares. Los papelitos vuelan en las computadoras y la pasión se siente por TV. Con DirecTV el fútbol se vive en todos lados. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe tres meses de descuento y cero costo de instalación. Para que disfrutes el regreso de la Liga Pro en vivo, en HD y donde quieras. Sumando más pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. El mejor fútbol está en DirecTV. Llama ya al 1-800-333-444. Aplican condiciones. Más información de la promoción fusión en www.direcTV.com.c Ante ayer en mi mudanza hice un falso movimiento. Hoy un dolor insoportable en mi espalda es lo que siento. Tú tranquilo, no te asustes. Que tu día siga igual. Cuando un músculo te duela, Voltaren te va a aliviar. Voltaren. Alivia el dolor dos veces más rápido. Con su triple efecto. Alivia el dolor. Reduce la inflamación y acelera la recuperación. Dolor del cuello en movimiento versus placebo. Para mayor información, revise el empaque. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Reporte de evento adverso. Queja al 022994751. Conoce Canvas. En UribeSchwarzschow.com Haz un recorrido virtual por nuestro departamento modelo. Deja tus datos y te contactamos. Canvas, un nuevo proyecto de UribeSchwarzschow en la República de El Salvador y Moscú. Compras con el 5% de entrada. Amplios planes de financiamiento. Nuestro innovador seguro de desempleo. Y seguro de vida para tu compra. Invierte con nosotros. Tu patrimonio en las mejores manos. Besi, me da una afeitadora. Claro, te recomiendo la económica de Gillette que ahora cuesta solo 50 centavos. ¿Qué? ¿50 centavos? Así es, ahora la económica de Gillette con dos hojas y banda lubricante te da hasta 5 afeitadas suaves a solo 50 centavos. Pídele en tu tienda favorita. Precio sugerido. Los resultados pueden variar de acuerdo a los hábitos y características de cada persona. Amiga, te has perdido. Hola, sí, me fui a vivir en mi casa propia. Dichosa tú que puedes, yo solo tengo terreno. Amigo, proyéctate, tú también puedes tener tu casa. Proyéctate. Construimos tu casa desde 10 mil dólares a 275 dólares en metro cuadrado. Materiales de calidad. Diseño según tus necesidades. Construcciones sismos resistentes y en el menor tiempo. Proyéctate ese punto con lo sueñas, lo construyes. Proyéctate. Banco del Austro. Presenta su nueva cuenta ejecutiva con beneficios preferenciales y sin costo de mantenimiento. Y sin costo de mantenimiento. Donde tendrás servicio personalizado y la mejor tasa de interés para tus ahorros. Cuenta de ahorro ejecutiva del Banco del Austro. Una cuenta distinta y diferente. Apertura ya. Tu cuenta ejecutiva en Banco del Austro. Banco del Austro. Banco del Austro. Más ágil. Más seguro. Este lunes 7 de septiembre a las 15 horas 30. La radio redonda abre las puertas a sus oyentes. Con su redonda.